Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo, Copa Élite de Fútbol Femenino, es una muy buena noticia, tenemos una de las referentes del fútbol, precisamente femenino, Catalina Usme, capitana actualmente del equipo americano, Cata nos alegra saludarla y hablemos de esa buena noticia. A mí me llena realmente de emoción este tipo de iniciativas porque creo que es labor de todos hacer que el fútbol femenino siga creciendo en todas sus categorías y sus ámbitos y me parece supremamente importante que este tipo de iniciativas se den, me alegra por el fútbol vallecaucano porque creo que hoy está mandando la parada a nivel de fútbol femenino en todos los sentidos, así que creo que es positivo para el fútbol femenino, hace que crezca, promueve que las niñas realmente puedan ver en el fútbol femenino un proyecto de vida, entonces a mí me hace muy feliz poder estar presente en el anuncio de esta noticia y que todas esas niñas puedan seguir un proyecto de vida a través de esto que tanto amamos. Todavía no se asimila, Catalina, el que no haya liga, por ejemplo, en el fútbol colombiano para este semestre, después de estar clasificadas a todos los mundiales, de Ñapa, los olímpicos, se da esta buena noticia por parte de la gobernadora, pero sí es necesario que quienes dirigen el fútbol profesional piensen en que deben tratar de otra manera ya el fútbol femenino en nuestro país. Sí, claro que sí, sin duda alguna para las que hemos venido participando en esta liga todos estos años es triste, que no se haya dado, pero creo que necesitamos un fútbol más estructurado y para que eso suceda necesitamos tiempo también. Yo creo que el fútbol profesional nos ha dado una posibilidad grande de vivir de esto, de lo que tanto amamos, pero creo que hoy el Valle está dando una muestra de lo que se debe hacer, que es estructurar el fútbol en todas sus dimensiones. Creo que esta copa le va a dar la oportunidad a muchas niñas de que sigan avanzando, de que de verdad puedan tener una competencia constante y proyectarse a lo que puede ser la liga más adelante, porque no me cabe la menor duda que esta liga puede ser una de las mejores del mundo por talento, pero pues sin duda alguna hace falta desarrollarla, pero creo que este tipo de iniciativas ayudan a, sí, que no se haya hecho, digamos, la liga profesional en este semestre, pero este tipo de iniciativas yo creo que ayudan a eso, a que de parte de entidades como esta también se muestre que con la voluntad se puede llegar un poquito más lejos. ¿Es un buen punto de partida? Total, es un muy buen punto de partida y creo que va a ser un ejemplo para las demás ligas, creo que va a ser un ejemplo para replicar, para que el fútbol femenino crezca y para que todos tomemos la responsabilidad de que depende de todos, también que esto evolucione y mejore. Finalicemos la nota, Catalina, con un mensaje para todos los hinchas del fútbol femenino. Bueno, a los que son y a los que no son, yo creo que en el fútbol cabemos todos, eso es lo bonito de este deporte. Ahora los que nos han acompañado, pues es simplemente agradecerles, porque han hecho de esto un sueño para todas, y a los que no, que estoy segura que se van a terminar enamorando, también les enviamos un saludo muy especial. Muchísimas gracias. A ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!